Ok gente, bienvenidos una vez más a otra entrevista, a otra conversación, aquí en Desde Cero.swim, una plataforma creada para los nadadores puertorriqueños del patio, mayormente los que se establecen aquí, entrenan aquí, hacen todo su entrenamiento aquí, pero también hay algunos que obviamente tienen que salir a los Estados Unidos o a otras partes del mundo para seguir mejorando, que también vamos a tenerlo por acá, pero hoy tengo una chica que está dando mucho que hablarle en Puerto Rico, se la voy a presentar ya a mi miedo, pero si no me sigues, tan pronto termine esta entrevista, este video, te invito a que me sigas, Instagram, Facebook, YouTube, como Desde Cero.swim, vamos a estar ahí trabajando un poquito lo que es la nadación puertorriqueña, y ahora sí, hoy tengo a Alondra Aquiles, una chica que estaba dando de que hablar mucho en Puerto Rico, sin más preámbulos, ahí está Alondra Aquiles, ¿cómo estás Alondra? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, qué bueno, este, vamos a empezar rapidito, ¿cuántos años tú tienes? Que hay mucha gente que piensa que tú tienes más edad, ¿cuántos años tú tienes? Diecisiete. Ok, ¿y dónde naciste? Nací en Manatí, Puerto Rico. ¿Y te criaste en Manatí? No, me crié en Vega Alta, y ahora estoy viviendo en toda Alta. Ok, ¿cómo fue esa crianza, esa niña es tuya? ¿Cómo fue más o menos, como hasta los 12 años, que estuve ya en tu casa, como fue tu crianza? Siempre fue bien feliz, yo era bien activa, esto, empecé a nadie de chiquita, como que siempre estuvo la natación envuelta en mi desarrollo, así como persona pues, y sí, mucha, mucha felicidad, mucho chiste, siempre fue, todo bien feliz. Qué bueno, qué bueno, en la natación vamos a empezar a hablar un poquito ya mismo, cuando empezaste, dónde empezaste, pero, ¿cómo te va en la escuela, te va bien? Me va bien, sí. Entiendo que debes estar en tu último año, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te sientes al saber que ya eres senior? Es una mezcla como de, yo no diría ni felicidad, porque como que tengo nervios para empezar esta nueva etapa de la universidad, so, estoy como que triste, pero a la vez, es que no es feliz, ¿no? Estoy un poquito triste. Sí, sí, eso, eso pasa. Ok, y hasta el momento, ¿qué quieres estudiar? Esto, hasta el momento, ¿quiere estudiar enfermería y luego especializarme en sala de operaciones o en anestesiología, dependiendo? Ok, y supongo que sí, ¿tienes alguna propuesta? Sí, he tenido varias, como aquí, como de Estados Unidos, pero ahora la más que he estado considerando es la de Sagrado. Que el entrenador del Sagrado Corazón es Fernando Delgado, que ha sido tu entrenador por los últimos años. Así que, esperemos que te quedes en la isla también, bueno para nosotros. Ok, vamos ya a entrar en materia de natación. ¿A qué edad empezaste a nadar? Me dijiste que desde bien pequeña, pero ¿recuerdas la edad? Sí, empecé a los tres, casi cuatro. Ok, ¿y cómo comenzaste? ¿Un campamento, clases de natación? Empecé en clases, porque mi mamá tenía miedo de que cuando me llevara a la playa, a la piscina, que me volvara. Y pues empecé en Corozal, así en unas clases. De eso, quiero preguntarte, empezaste en Corozal. Sé que antes de llegar a Guaynabo City más estuviste en otro equipo. ¿Cuál fue más o menos esos equipos que estuviste antes de llegar hasta ahora? Pues estuve solamente, como yo estuve en Corozal nada más, hasta María, que el equipo como que se rompió. Pero anteriormente, como que antes de María, la piscina de acá se había dañado, todavía no la habían arreglado. Y pues practicábamos en manatilla, en naranjitos, era un reguero. Y pues María fue como que el último empujoncito para... ya, se acabó esto. Así que esa piscina de Corozal fue noticia bastante viral en un momento dado en las redes sociales. Hubo bastante ojo público encima de esa noticia. Me hiciste que empecé a los 3, 4 años. Tu primera selección, ¿a qué edad fue? A los 12. Ok, o sea que algunos 9 años te tomó ya para estar representando a Puerto Rico. ¿Y cómo fue más o menos eso de 3 a 4 años hasta tu primera selección? O caer ya en que Puerto Rico ya te fuera conociendo. ¿Te quitaste en algún momento dado? ¿Practicaste otro deporte? No, siempre hice anotación y como en quinto o algo así, como que me mantuve nadando, pero jugué voleibol. Ok. Ya un saltito un poquito más grande. Caemos al 2021, que fue un año bastante grande para ti. Considero que fue tu pick o entrando a tu pick. Vamos a comenzar por el mes de abril-mayo, que fue el Priso. Tuviste muchísimos eventos, inclusive en la antesala que yo estuve trabajando, estuviste aquí. ¿Compliste las expectativas que tenías para el Priso? Honestamente, fue como miti-miti, porque pensé que iba a ser mejores marcas, pero a la vez como que yo me tardé mucho en empezar en el año. Como que yo empecé, creo que fue a principios de febrero, o no me acuerdo si fue a finales, fue en febrero. Y entonces como que pues fue empezar tardecito, pues pienso que lo hice decente, por lo menos en los espaldas. Sí, que para el que no recuerda, el año pasado la temporada fue atípica completamente por lo del COVID. Se empezó tarde, muchos equipos empezaron tarde, que fue tu caso entonces. Obviamente te fue mejor en la espalda porque eres espaldista, que te mueves muy bien en la espalda. Aunque ahora te estás moviendo en los 400 combis, 8 libres, 1000 kits, que son eventos bastante de distancia. Pasamos al verano, el CSKAN, fuiste una de las pocas nadadoras que hizo los dos CSKAN, el de natación y el de agua abierta. Entraste con tus eventos de espalda, obviamente, fueron los que te llevaron al pase directo. Pero estuviste nadando a otros eventos, el 800 libres, el 400 combinados, ¿verdad? Sí. Más que preguntarte sobre cómo te fue, esos eventos así te conectan con mucha gente de muchas partes del mundo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es estar allí, confraternizando en el mismo hotel, en la misma piscina, con otros atletas? Que los que te siguen saben que eres bastante amigable, creas amistad rápido con esos atletas. ¿Cómo es esa experiencia? Para mí esa es la mejor parte de todo el proceso. Esto, como que es bien bonito, como que hacer las amistades, porque primero, pues obvio, las conocemos en la piscina, y al principio es como que, ¿quién es esta? Ay, esta se ve como que, ay no. Pero después como que nos conocemos y son amistades como que se llevan. Estuviste en el CSKAN de agua abierta, que durante toda la temporada fuiste. Dando el salto de agua abierta, ¿cómo se sintió esa experiencia? ¿Cómo te fue nadar agua abierta en la Laguna del Condado, que es una propiedad que no todo el mundo nada ahí? Algo que está reservado por recursos naturales, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien, estaba asustada, con los ojos cerrados. Pero lo llegué y me sentí bien, me fue bien. Así que... Por esas demás líneas de agua abierta, que te dio miedo nadar en Puerto Rico, en las playas que tú conoces, pues nada, te fuiste para Pedro Nadal, entraste en la selección del Sudamericano de Perú. El agua súper fría, entrenamientos bastante fuertes también, a altas horas de la madrugada y en lugares fríos como Salinas. Para eso a mí me pareció aclimatándose. ¿Cómo te sentiste en Perú? No es tu fuerte, no es natación lisa, es agua abierta, te dan la oportunidad. ¿Cómo te sentiste a viajar en Perú por agua abierta? Me sentí súper bien porque creo que ese es el primer, bueno, desde que lo que yo tengo entendido, que ese es como el primer viaje así, que hacen aguas abiertas. Bueno, esto, cuando llegué, honestamente yo no pensé que el agua iba a estar tan fría, pero el agua estaba literal, tú sabes, cuando está la neverita con agua, lo que sea, que tú metes así la mano buscando, ay, ¿dónde está el agua? Así. Horrible. ¿Y nadaste 5K o 10K? 7.5. 7.5. ¿Como hora y media, hora y cuarenta? Sí, yo me tardé una hora y 56. Ok. O sea, es bastante larguito para estar ahí en esas aguas. Sí, la ruta también estaba como que eterna, ya cuando iba como por la, como por la quinta vuelta yo, entonces está poniendo bien frío, pero no, tú lo vas a terminar, yo lo iba a terminar, yo no me iba a salir, yo lo iba a terminar. ¿Y qué pasaba por tu mente en esa hora y cuarenta minutos para no quitarte, para seguir? Porque muchos de, si tú ves el roster, muchos de los atletas de otros países se quitaron, no aguantaron el frío, me cuentan que se les metía el frío por el oído, si no te ponían los chupones de los oídos, ¿qué pasaba por tu mente para no quitarte? Eh, yo decía, Alondra, no, tú tienes que terminar esto porque, o sea, tú viajaste, tú no te puedes salir, viajaste un montón, entrenaste, no, no te vas a salir. Y estaba cantando la misma canción, así, para pensar como que en otra cosa, no pensar en el frío. Y más que, más que una buena posición fue terminarlo, como bien dijiste, fue el primer viaje después de muchísimo tiempo en aguas abiertas, y sabemos que se está trabajando para dar otros viajes. Había unos viajes agendados el año pasado que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad se tuvieron que cancelar, ya sea por COVID o por algunas otras razones. Luego de eso, fue un verano para ti bastante heavy, muchas cosas juntas, te coge un break. Aunque, aunque me salté una fecha, antes del sudamericano, fue el priso de piscina corta. ¿Cómo fue? La semana antes, unos días antes, fue el priso de piscina corta, donde sin afinar para velocidad, te fuiste a nadar el 200 de espalda y rompiste marca nacional. De una de las nadadoras más grandes de Puerto Rico, de Gerechen Gotay, su tiempo era 2.24.94, tú hiciste 2.24.49. En el 200 de espalda. Al ver ese tiempo, también la premiación fue bastante emotiva. La premiación te la presentó, la premiación, la medalla te la dio tu papá. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Sobre todo también cuando no estabas afinada. ¿Cómo te sentiste al ver ese tiempo rompí la marca de una nadadora más grande de Puerto Rico? Mi papá me da la medalla. Estoy a punto de hacer un viaje histórico. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías? Esto, pues cuando toqué la pared, yo lo único que estaba, como que yo, para yo saber que lo había hecho, yo tenía que escuchar el grito de Fernan. Eso era lo que yo estaba buscando escuchar. Y él como que se tardó en gritar. Y yo, ay no, no lo hice. Y pues de repente, ay, bien, bien, qué sé yo. Y yo, fue como que un alivio. Porque yo misma, como que me puse mucha presión, como que, ay, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Porque cuando nadé el 200 de espalda por primera vez en la temporada, yo no sabía de eso. Como que fue que Fernan me lo dijo. Y yo, ay, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y pues me lo propuse, lo hice. Y, ay, fue bien bonito, como que cuando mi papá me dio la medalla y lo que dijeron, esto, antes de darme la medalla. So, fue un momento bien bonito y uno, pues, uno de mis favoritos. Fue algo bastante emotivo para los que estuvieron allí. Vamos a hablar un poquito de esa transición que está haciendo Aguada Abierta. ¿Cómo surgió esta oportunidad? Sabemos que las cinco disciplinas han subido bastante en Puerto Rico. Se le está dando mucha, mucha importancia. Sobre todo, Natación y Aguada Abierta son los más que han podido evolucionar este año. ¿Cómo te surgió esa oportunidad? Sabemos que Fernando también pone a todos sus muchachos a nadar Aguada Abierta. A él le gusta verlos nadar a distancia. Pero, ¿cómo surgió más o menos esa oportunidad, sobre todo para el viaje? Bueno, pues, empecé, creo que la segunda competencia. Esa fue mi primera vez así nadando a una larga distancia. Después, pues, continué. Y no me acuerdo ni cuál fue la competencia para el CSCAM. Pero, pues, lo nadé. Yo estaba posicionada bastante bien. Y, pues, nada, lo hice. Y dije, pues, me meto. Me está yendo bien. Y pienso que podría llegar lejos también en esta disciplina. Así que, pues, me mantuve. Hice el CSCAM. Y después, cuando nos presentan esa oportunidad para ir a Perú. Honestamente, lo pensé como tres veces. Yo dije, ay, Aguada Abierta. 7.5. No sé, no sé. Pero, pues, al último dije, pues, dale, voy. Y no me arrepiento. Pienso que ha sido una de las mejores selecciones que he podido hacer. Y, sí, creo que voy a continuar desarrollándome en este deporte. De eso te quería preguntar. Este, ¿cómo te ves en el deporte? ¿Estás buscando algún objetivo en particular? ¿Tienes alguna meta ahora que ya sabes lo que puedes dar? ¿Qué es lo próximo en Aguada Abierta? Porque en natación ya dejaste tu nombre en los libros de récords. ¿Qué ahora piensas buscar en Aguada Abierta? Eh, pues, seguir entrenando. Creo que en Aguada Abierta me ayudó también para natación lisa. So, es como que un win-win. Esto. Y, sí, seguir buscando como que competencias a las que pueda ir. Seguir adquiriendo más conocimiento, más. Más. Ay, ¿cuál es la palabra? Más experiencia. Más experiencia. Sí. Claro. Sí, eso es. Y tengo conocimiento de que hay algunas propuestas que están llegando ya a la Federación para viajes de Aguada Abierta. Y estoy bien seguro que tú debes estar en esa lista de esas chicas que deben estar yendo. Son muy pocas chicas las que se atreven a nadar Aguada Abierta. Y tú eres una de ellas que debemos estar viéndote en algunos viajes también. Eh, la temporada de natación se tuvo que retrasar este año. Empieza un poquito más tarde, empieza dos semanas más tarde. Pero, ¿cuál es el primer paso que tú quieres lograr dar, el primer paso que quieres dar esta temporada? Eh, bueno, pues, yo empecé esta semana a nadar. Eh, siento que no voy a estar tan preparada para la primera competencia, pero, pues eso es para el hielo, a ver cómo me siento. Y nada, yo lo que quiero es mejorar mis marcas, a pesar de que no se ve en la primera competencia. Sé que poco a poco voy a ir como que cayendo en tiempo. Así que, sí. Eh, ya para ir cerrando, me quedan dos o tres preguntitas. ¿Qué chicas debemos estar pendientes en la Federación? Como mencioné, tú eres bien amigable, tienes muchas compañeras, muchas amigas que te han dado el deporte. ¿Qué chicas, qué nombre nos puede dar que debemos estar pendientes? Eh, yo diría de mi categoría, Laira, Leandra, en distancia. Esta no es una mi categoría, pero Carla es súper buena también. Eh, estoy pensando, como que no me diga el nombre a la mente. Así que entiendo que de Aguavirte también está Mariela Guadamuro. Mariela, oh my, Mariela, Mariela, Mariela. La Patiana también en Aguavirte, lo han hecho muy bien. Eh, y así pequeña Andrea también. Hay muchas personas, muchas, que están como que creciendo y se están desarrollando súper bien. En el caso de Carla, ya universitaria. Está por los colores del sagrado. Pero de tu categoría salen ahora, o que se le van a presentar grandes propuestas de muchas universidades, que ya se le están presentando. Eh, y ahora es que también empiezan, pueden dar otras, pueden volver a explotar. Si ya estaban saliendo de su peak, por el COVID a lo mejor cayeron un poquito, pero ahora vuelven a explotar. Porque en la ley se nada, se nada duro y se nada mucho de eventos que hay que estar bien entrenado. Eh, tu objetivo más grande en el deporte, un centroamericano, un panamericano olimpiado, mundial. ¿Qué tú quieres buscar con esto, con el deporte de natación? Ay, si fuese por mí, yo quisiera hacer todo, todo, un ciclo. Eh, obviamente sé que tengo que trabajar duro. Eh, son muchos sacrificios que se tienen que hacer. So, esperemos que sí, que se me pueda dar, aunque sea, yo era un centroamericano, un panamericano. Y, y, y falta un año y pico para los centroamericanos. Porque ahora este ciclo es un poquito anormal, por así decirlo. Así que, eh, hay que estar pendiente porque va por buen camino, entra a la universidad ahora. So, no estaría nada mal pensar en un centroamericano. Para ti, este, ya para cerrar, ¿Quieres mandarle algún saludito a, a alguien? Ya para cerrar. Eh, pues a mis padres. Como agradecimiento también. Sí, a mis papás que han estado ahí desde el principio y me han ayudado en todo. Esto, a mi entrenador que, pues, me recogió, como quien dice, después de María y me ha brindado todas las herramientas desde ese entonces. Eh, y a todas las personas que me han ayudado durante el camino, ya sea en lo académico, en el deporte. Eh, que también tengo que aprovechar para darle un shoutout a tu papá, Ernesto Kiles, que es de la oficialidad de, 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 de la oficialidad y de la parte ejecutiva de la federación. Que sabemos que muchas de esas cosas que él hace, las hace también porque tú estás ahí, para que tú te sigas motivando. Así que nada, muchas gracias por el tiempo, Alondra. Gracias a ti. Para los que no saben, esto fue bastante una misión, esta entrevista. Este, le estaré contando ya, eh, los stories. Pero sí, muchas gracias por el caso hasta el final. Alondra, gracias por el saludo de tu tiempo para grabar esto conmigo. Sabes que puedes contar conmigo, que vamos a estar bien pendientes en la, en la competencia. Gracias. Sí, de nada. Gente, muchísimas gracias por mantenerse conectado. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Seguirme en Facebook e Instagram, desde Cero PR. Para que estés al tanto de algunas noticias de la natación. Y la página más importante también de natación, Natación PR, que es la página de la, de la Federación Puerto Rican de Natación. Así que nada, será hasta la próxima.